La lujosa mansión de Amado Carrillo Sin duda, uno de los narcotraficantes mexicanos que llegó a recibir la mayor atención de autoridades y de la población gracias a la enorme riqueza que acumuló, fue el Señor de los Cielos, así como por su habilidad para eludir a las autoridades y convertirse en uno de los criminales más buscados del mundo. Gracias a su trabajo en el mundo de las drogas, logró conseguir lo que quisieran sin importar el precio. Hoy te contamos sobre la lujosa mansión de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. Amado Carrillo Fuentes controló el cártel de Juárez y se consideraba como el jefe de operaciones en Norteamérica. También fue conocido como el rey del oro blanco y la cocaína y durante su tiempo fue muy respetado por otros cárteles en México. Tras la muerte del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, la pandilla de Amado Carrillo se convirtió en el principal proveedor de cocaína. A diferencia de Escobar, Carrillo Fuentes se mantuvo fuera de la vista, lo que lo llevó a dominar la empresa. Según un informe de la DEA, Carrillo ganaba alrededor de 300 millones de dólares a la semana, los cuales dividía en lujos, sobornos y comprar los más equipados aviones para transportar su droga. Esta famosa propiedad perteneciente a Amado Carrillo se encuentra en la Ciudad de México, en la parte exclusiva de Jardines del Pedregal de San Ángel, dentro del ayuntamiento de Álvaro Obregón. Con datos de Infobice, se dice que cubre un área de más de 3.000 metros cuadrados y ha sido tomada por las autoridades hace más de 20 años. La mansión es considerada uno de los bienes más valiosos que tienen las autoridades mexicanas a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. En el interior de esta exclusiva propiedad se puede encontrar una piscina cubierta, nueve habitaciones, tres jacuzzis y un sauna. Además, tiene su propio salón de fiestas, un lugar perfecto para descansar y no ser molestado por nadie. Según Infobice, en el primer piso de esta mansión hay una gran sala y comedor. La habitación principal incluye una sala de estar, una pequeña oficina y dos vestidores, área de baño y una ducha, cocina amplia, lavaderos, dos dormitorios y un baño completo. Mientras que en la parte de atrás, la villa de drogas cuenta con un mirador con asador, amplio jardín y una casa de muñecas completamente amueblada. Además de un área techada que incluye una sala de estar, una barra para preparar alimentos y bebidas y otro baño. El 3 de mayo de 2020, las autoridades mexicanas, lideradas por Andrés Manuel López Obrador, decidieron realizar una subasta de esta mansión en un precio de 49.7 millones de pesos según datos de Infobae, muy por debajo de su valor real, pero al final la venta no se concretó. Gracias a que es difícil poner en venta una propiedad con un pasado tan violento, se decidió que dentro del sorteo de la Lotería Nacional Mexicana fuera la mansión de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, el premio mayor de la noche. La Lotería Nacional número 560 fue llevada a cabo con un gran sorteo especial el martes 28 de junio del 2022. Reportado para MundoNao, Eduardo Moreno. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com, ahora es MundoNao. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. MundoNao cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales, 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. MundoNarco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Mundo.